Hola que tal, como se encuentra mi gran afición azul, espero que se encuentren muy bien Bueno brothers de Corazón Azul, la verdad nosotros nos sentimos muy contentos Primeramente porque estamos en nuestro mes patrio, septiembre, ya hoy primero de septiembre brothers de Corazón Azul Viene el tercer mes de la Liga MX, ya pasó el primero, el segundo que fue agosto Y ahorita tercero el mes patrio aquí en nuestro hermoso país de México Atrás les estoy presumiendo mi linda bandera señores de aquí de nuestro país Que me hizo aquí el 042, favor de regalármela para ponerla aquí en nuestra cabina Tenemos las dos banderas allá, la de nuestro país por estar conmemorando un aniversario más De nuestra independencia y también señores porque pues también tenemos atrás la bandera de nuestro equipo Cruz Azul Bueno señores, aquí vamos a empezar analizando el trabajo que tiene ahorita nuestro equipo Cruz Azul En este mes de septiembre, se van de vacaciones 13 días, se muere la Liga MX, salen de vacaciones Yo no sé que va a hacer Cruz Azul en estos 13 días, pero yo creo que hay mucho que hacer, mucho por qué trabajar Primero vamos a ver cómo va a arrancar el tercer mes de la Liga MX, que es septiembre Fíjense, entrando el día, empezamos señores Vamos a empezar el día viernes 13 de septiembre, se reanuda nuevamente la Liga MX El 13 de septiembre que es viernes, vamos a jugar como visitantes contra el Veracruz a las 21 horas Después viene el partido de la final esperado por todos, vamos Cruz Azul contra Tigres En teoría vamos como locales, es el 18, el 18 es miércoles después del partido del Veracruz Vamos a jugar contra los Tigres en la Liga Cup Después señores el día 22, o sea el domingo vamos a jugar contra los Pumas como visitantes Después el día viernes, bueno eso ya lo comentamos que es el día viernes Y después de los Pumas, señores del partido de los Pumas Sigue el partido contra Monterrey, vamos como locales, es el 25 de septiembre Y después del 25 de septiembre señores, vamos, 25 de septiembre va a ser miércoles Y después del 25 de septiembre vamos contra el Pachuca el 28 Vamos como visitantes y se termina septiembre señores O sea son 5 partidos que va a tener nuestro equipo Cruz Azul para el siguiente mes 4 de la Liga MX y un partido de la Liga Cup Y empezando octubre señores con nuestro eterno rival hablando futbolísticamente El América el 5 de octubre sábado a las 19 horas 7 de la noche Estaríamos empezando el cuarto mes de la apertura 2019 Así pinta la trayectoria señores para el siguiente mes de nuestro equipo Cruz Azul Aquí la pregunta del millón sería ¿Qué va a hacer nuestro Club Deportivo Cruz Azul con Caicinha y con nuestro equipo de jugadores en estos 13 días? ¿Les irán a dar vacaciones? ¿Los van a poner a trabajar duro, tendido y sabroso estos 13 días? Que creo que no sería malo, no es algo malo, al contrario ¿Se van a sumar, se van a llenar, se van a cultivar de este bonito deporte que es el fútbol? ¿Sí? Ya hablamos que o se van a ir de vacaciones o los van a poder a trabajar O, tercera opción Van a ponerse a analizar el rendimiento El trabajo de Pedro Caicinha ¿Qué le hace falta a Pedro Caicinha? ¿Lo irán a ayudar? ¿Sí? ¿Por qué no han logrado sus resultados? ¿Por qué no han logrado sus metas? ¿Qué irá a hacer nuestro Club Deportivo Cruz Azul? Espero tu comentario y tu sugerencia para el Club Deportivo Cruz Azul ¿Les van a dar vacaciones? ¿Los van a poner a entrenar y a trabajar en lo que realmente les hace falta? ¿O van a analizar como punto 3? ¿Sí? ¿Por qué razón no han logrado Pedro Caicinha cubrir sus objetivos? ¿Llegar a sus metas? ¿Qué le ha hecho falta? ¿Le irán a ayudar? ¿Le van a poner a alguien un tipo coaching para que Caicinha tenga más opciones de ideas, de planeación, de estrategia? ¿También sería bueno? La verdad, mi opinión es, yo voy a dar la primera opinión, las tres cosas, bueno no, dos cosas, no hay vacaciones, hay que ponerlos a chambear de manera productiva en lo que ellos están careciendo, Uno, que es realmente en estilo futbolístico y dos, un tipo coaching para Pedro Caicinha, analizando las metas a las cuales no ha podido llegar, no ha podido cubrir sus objetivos, ¿Por qué razón? ¿Qué le ha hecho falta? ¿Qué necesita cambiar Pedro Caicinha de lo que planea, de sus estrategias, de todo lo que hace antes de un partido de fútbol? Para que regresen con nueva vibra, con nuevas opciones, con un nuevo fútbol y se puede enderezar el equipo, estamos a tiempo, estamos en la posición 11, en septiembre no tienen partidos muy difíciles Y estoy hablando no muy difíciles porque no van a jugar contra un Santos, contra un Tigres, bueno con Tigres nada más en la Leeds Cup, contra un León, contra un Monterrey, ni contra un América, van a jugar contra otros equipos Entonces, brothers de Corazón Azul, creo que tienen el tiempo para poder prepararse, tanto físicamente, con técnica, mentalmente y psicológicamente Los pueden preparar para tener una fuerza tremenda, tanto física y mentalmente, para que en la cancha, regresando el día 13, se vea ese cambio que realmente se puso a trabajar nuestro equipo Corazón Azul Ahora, si les dan vacaciones, que mal, porque la verdad creo que hay mucho que hacer todavía para poder agarrar un buen nivel futbolístico y un estilo muy claro que defina nuestro equipo Azul Bueno, banda de Corazón Azul, ese es mi humilde comentario, espero el tuyo, espero también que nos des cuál sería realmente lo que tendría que hacer nuestro club de Corazón Azul De aquí al día 13, que es la fecha FIFA, para bien de nuestro equipo Corazón Azul Mi 042, ¿estás listo? Pues vámonos, y dice así Y como siempre, brothers de Corazón Azul, no me despiden, tiéndoles adiós y hasta la próxima